Beyoncé lidera las nominaciones para los premios Grammy. La artista aspira a 11 gramófonos con su innovador álbum Cowboy Carter, que reavivó el debate sobre el género y el papel de los afroestadounidenses en la historia de la música country. Beyoncé, que se convirtió en la primera artista negra en encabezar las listas de country de Billboard, ya era la artista más galardonada en la historia de los Grammy, pero nunca ha ganado en las principales categorías. Esta vez se enfrenta a la dura competencia de artistas como Taylor Swift y Billie Eilish, con 6 y 7 nominaciones respectivamente. En las principales categorías también están nuevas figuras del pop como Charlie XCX con 7 nominaciones y Sabrina Carpenter y Chappelle Rohn, ambas con 6. Una novedad de esta edición es la nominación para The Beatles. Now and Then, la última canción lanzada por el emblemático grupo británico y creada a partir de una maqueta de John Lennon, aspira al gramófono en la categoría Mejor Grabación del Año. La ceremonia se realizará el 2 de febrero en Los Ángeles.